No sé si me miente, pero hoy sé que le gusta mi canción Ella le mete presión, quiere que se repita de nuevo la ocasión Te tengo en la mente una ilusión, ponte de espalda baby pa' la acción Haciéndole miles de posición, yo sé que quieres, no digas que no Tú eres mi fanática, lunática, conmigo te ves, tótica, erótica, única, bellaguita, loquita, loquita Tú eres mi fanática, lunática, conmigo te ves, tótica, erótica, única, bellaguita, loquita, loquita Sé que tú quieres más conmigo, que me prefieres más que amigo Sabes que yo soy tu bandido, shingándome a mí sin testigo Tú estás puesta para mí, yo estoy puesta para ti Tú estás suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacerte wiki wiki, te quito la mini mini Sé que no eres easy easy, te alocas poniendo un filillo Te quito ese panty libutini, bebiendo una botella de martini Tú eres mi fanática, lunática, conmigo te ves, tótica, erótica, única, bellaguita, loquita, loquita Tú eres mi fanática, lunática, conmigo te ves, tótica, erótica, única, bellaguita, loquita, loquita Mi nena me manda fotito al día Después de las doce la paso a recoger Bebiendo champán empezamos a aprender Baby repetimos lo que pasó ayer Me voy a robarte, paso a ahuncarte Fórmame un desastre, baby tú eres arte Yo quiero besarte, otra vez tenerte Yo te llevo a amarte Te tengo en la mente una ilusión Ponte de espalda baby pa' la acción Haciendo en los miles de exposición Yo sé que quiere, no diga que no Tú eres mi fanática, lunática Conmigo te ves exótica Erótica, única, bellaquita, loquita, loquita Tú eres mi fanática, lunática Conmigo te ves exótica Erótica, única, bellaquita, loquita, loquita Una bella guita guita, guita Erótica, única, bellaquita, loquita, loquita Está ahí, el que tú traes loca, bebé Ah, tu favor favorito, dime, dime los tank No te graban las estrellas, heart, zeta, music Tori FTC, lo de mentoro king Se juntaron las estrellas, ajá Poco king, tu traes loca, tra, tra Tra, tra 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 ¡Suscríbete al canal!